Yo les envié en este hermoso día, tengo otra cápsula de fe para su vida, esta vez se encuentra Mateo 18.3 que dice así Y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños ¿Se imaginan este versículo tan bonito? Es una palabra para nosotros, yo no sé, todos hemos sido niños, ¿verdad? Todos Pero muchos se nos han olvidado lo que éramos cuando éramos niños Y yo a diario vivo con niños acá, así que a mí me encanta ver cómo ellos son Y que Jesús nos compare que tenemos que ser como niños, ¿por qué? ¿Por qué esa comparación? Que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar nuestra manera de vivir y ser como niños Porque el niño va a jugar, va a reír, va a gozar, va a disfrutar, y no tiene nada de preocupaciones Él vive una vida feliz y juega con su compañero y al rato se lo va peleándose Y se agarran a pelear, al rato ya están felices otra vez jugando, no al rato de 5 o 10 minutos, enojados Pero se alegraron otra vez Entonces eso es decir, un niño es bien humilde Y en el siguiente versículo se tienen que aprender a ser humildes Ya de grandes, nosotros muchas veces nos pasa lo de estos discípulos Y ellos querían saber quién iba a ser el más importante Que quién de ellos iba a tener la mejor posición Y muchas veces en nuestra vida viene el orgullo, la ganagloria Los estrellas de la vida, nos olvidamos ser como niños Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir Y ser como niños, disfrute de la vida, gozese, no se pelee o se enoje con alguien Usted tiene enojado varios días, meses, años, que años, ¿no? Ya no le hablo, ya no le hablo, ya no le hablo Un niño no es así Se pelea al rato, está contento Un niño no le importa si va a ser mejor que el otro O peor que el otro, él no, él para él es igual Él es muy feliz Y eso es lo que Dios nos dice Tienen que ser como niños Cambiar nuestra manera de vivir Porque ya de grande se nos olvida Y estamos viendo que es la población más alta Que es la población más alta En Jesús, en Dios, nuestra profesión más importante es ser humildes Así que yo le digo con todo mi corazón Que no se olvide esta cápsula de Mateo 18.3 Que tenemos que ser como niños Ser humildes, amorosos Que la humildad de nosotros siempre No dejemos que el orgullo venga a cambiar nuestras vidas El querer ser mejor que otro cambiar nuestras vidas Que seamos como niños porque así vamos a poder ayudar El reino de los cielos ¡Feliz día, Dios de la vida!